La gloriosa aparición. 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 Al Señor Pueden sentarse manos Vamos a cantar Al Señor ya que nosotros sabemos Que es lo que significa la nube de Arizona Vamos a decirlo cantando La nube de Arizona es Que es el Señor Jesucristo El fuego del monte Que comisionó A Moisés Libertador de Israel Esa luz Se vio en Kentucky Cuando el profeta nació La misma de Houston, Texas Que no cayó Descendió Donde hayan dos o tres De mi nombre allí estoy El creador del universo No está en la novia hoy Dios se mueve por allá Dios se mueve hermano en ti El que envió a los profetas Ahora mismo está aquí En la columna de fuego Que a San Pablo derribó La misma que anó y el día Hacia el cielo lo llevó Y una tarde en Arizona A la nube levantó Al profeta William Brown Y los que se han convertido en la novia Y la misma que a San Pablo derriba Yo no me voy a pasar a la novia Y la misma que a San Pablo derriba le dio, el que levantó a los muertos y a los enfermos ganó, Dios detuvo a la ventisca y a la novia restauró, con señales y prodigios vindicó al profeta, Dios que hallan dos o tres, en mi nombre allí estoy, el creador del universo está en la novia, Dios que se mueve por allá, Dios se mueve hermano en ti, el que envió a los profetas ahora mismo está aquí, muy cercano está el día, cuando Cristo volverá, para llevarse a la novia esperándole está, donde está, si tú crees, vela de orar, día y noche sin cesar, si crees, vela de orar, que mi Dios vacante está, si crees, vela de orar, que mi Dios vacante está, levantaste tú que duermes, ven y empieza a adorar, dale a adorar, toma el espíritu, tu experiencia personal, esa persona, si tú crees, si tú crees, vela de orar, que mi Dios vacante está, si crees, vela de orar, que mi Dios vacante está, vacante está, aleluya, gloria al Señor Jesucristo, ¿cuántos quieren ir al desierto esta mañana? ¿Cuántos quieren ir a Arizona? Vamos a cantar en Arizona, vamos a cantar en Arizona, a ver con gozo, con huilo En Arizona apareció una nube blanca que descendió Fueron siete ángeles, siete mensajes, y quién estaba allí, el rostro del Señor, entonces dígale Otra como güey, rostro de hombre, águila volando, son cuatro poderes, ser el viviente Y allí está el rostro del Señor Una zarza ardiente, a Moisés le habló, y a Saulo de Tarso, la derri Esa misma chama ha venido hoy, ha venido hoy, que en Pentecostés lo mismo ha sido hoy Entonces dígale, hoy, aleluya, rostro de hombre, águila volando, son cuatro poderes, ser el viviente Y allí está el rostro del Señor, si roje tempestad, Jesús es rojo, si viene vendamar Jesús es rojo, Jesús es rojo, si parece naufragar, mi barco en alta mar, Jesús es mi salvador, me guía Dígale, te seguiré, te seguiré Señor Te alabaré, te alabaré Señor, cantaré la gran canción, pues sólo en Cristo hay salvación Cristo en la rostro del Señor, escóndeme, 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 escóndeme Cristo en Cristo en la rostro del Señor, crezco en la rostro del Señor, crezco en la rostro del Señor Cristo en la rostro del Señor, que calmará toda la tempestad, la tempestad La tempestad, tú eres Señor, mi salvador, escóndeme, escóndeme, escóndeme Aleluya ¡Vamos a darle un aplauso al Señor Jesucristo hermanos! En agradecimiento hermanos, aleluya, gloria al Señor Jesucristo Te amamos Señor, aquí está Padre Celestial, tu palabra hecha carne una vez más ¿Cómo no hemos de amarle al Señor hermanos? como no hemos de vivir para Él vamos a decirle al Señor esta mañana cuando vamos a ver su palabra y a escucharle a Él cantando como no es de amarte con todo nuestro corazón vamos a cantar esta mañana ¡Adiós! 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 ¡Gloria al Señor! ¡Vamos a favor de pie hermanos! ¡Aleluya! ¡Gracias Señor! ¡Te damos esta mañana! ¡Eres nuestro Dios y nuestro Rey! ¡Como no es de amarte con todo mi corazón! ¡Dígale como no es de amarte mi Dios! ¡De amarte mi Dios! ¡Si todos los bendecidos! ¡Tierna salvación! ¡Y yo me he venido para ti! ¡Mi alma hoy! ¡Entonces dígale hermano esta mañana! ¡Bendita sea la gracia! ¡Gracias Señor por tu palabra! ¡Bendita sea tu sangre Señor! ¡Que por mí derramaste allá en la cruz Padre! ¡Gloria Señor! ¡Hoy yo te canto alabanza! ¡Hoy yo te canto alabanza! ¡Agradecido Señor! ¡Yo merecía la muerte pero tú me diste el perdón! ¡Donde! ¡Aleluya! 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 ¡Hoy yo te canto alabanza! bendita sea la gracia de tu palabra Señor, bendita sea tu sangre, que por mí se derramó allá en la cruz, aleluya, yo te canto alabanzas, vaya a pecar, agradecido Señor Jesucristo, porque yo era el que tenía que morir, pero tú lo hiciste por mí Señor, siga la muerte pero hoy es el perdón, bendita sea la gracia, gracias, bendita sea tu palabra Señor, bendita sea tu sangre, que por mí se derramó allá en la cruz, hoy agradecido te canto esta mañana, canto alabanzas, agradecido Señor, yo merecía la muerte, pero siendo tu novia Padre, tú me diste el perdón, a mi pecado, aleluya, vamos a darle un aplauso al Señor esta mañana, aleluya, gloria al Señor, que amamos Señor Jesucristo, vamos ahora a escuchar por cuatro minutos, vamos a ver por cuatro minuticos, un video que nuestros hermanos han preparado, vamos a sentarnos otra vez y vamos a ver el video atentamente, y escuchen amigos, Dios confirma su palabra con señales y vindicaciones para probar que está correcta, la palabra hablada, ahora recuerden, esa luz que estaba en esa nube que dio la revelación, yo estaba, mi niñita me estaba diciendo, Sara aquí, que cuando ellos, esa escuela allá en Arizona, estaba mirando allá arriba en un cielo sin nubes, y estaban viendo esa nube misteriosamente en esa montaña, subiendo y bajando, con un fuego ámbar ardiendo en ella, la maestra dio permiso de retirarse de las clases y la escuela, y lo sacó al frente y dijo, ¿han visto alguna vez algo así? miren la manera en que eso está allí, esa es aquella misma luz ámbar que está en la roca, así que es el mismo Dios, la misma revelación, dijo, diles que hagan esto, es lo que les dije esta mañana, así que ahí está, ustedes simplemente no saben lo que eso significa, es gracia, Él los ama a ustedes, y ustedes lo aman a Él, humildemente sírvanle y adórenlo el resto de sus días, sean felices, sigan adelante y vivan como están, si ustedes son felices, continúen de esa manera, nunca hagan algo errado otra vez de esa manera, solo sigan adelante, es la gracia de Dios. SONICAL 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 vamos a poder de pie hermanos vamos a cantar al Señor nuevamente el himno como no he de amarte y recibiremos su palabra esta mañana gloria aleluya Señor como no he de amarte mi Señor con todo lo que hiciste por nosotros allá en la cruz como no he de amarte controló mi corazón como no he de amarte Señor y no me diste la razón bendita sea la gracia de tu palabra Señor bendita sea tu sangre porque tú te dejamos mañana hoy yo te canto a la banda agradecido Señor yo me resistía en la muerte pero me diste el dolor a mi pecado como no he vivido para servir de mi Señor como no he de hacerlo con amor cuando yo estaba preso y corrompido en mi corazón como no he vivido en el cielo para mí al salvador bendita sea la gracia aleluya Señor aleluya Señor aleluya Señor aleluya Señor gracias Padre te damos esta mañana sea tu sangre que soy en el amor aleluya Señor hoy yo te canto a la banda bendita sea la gracia bendita sea la gracia aleluya es tu gracia de tu palabra Señor bendita sea la gracia 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 Es el perdón, a mí me quiero vivir para servirte, de vivir para servirte mi Señor. ¿Cómo no he de hacerlo con amor? No he de hacerlo con amor, cuando yo estaba preso y corrompí de mi corazón. ¿Cómo no he de hacerlo con amor, cuando yo estaba preso y corrompí de mi corazón? Por eso hoy te canto, hoy yo te canto alabanzas, agradecido Señor. Yo merecía la muerte, me lo dices el perdón, a mí me canto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Usted cree que Él se merece un aplauso? ¡Amén! ¡Aleluya! Para gloriar su bendito y santo nombre. ¡Aleluya, Señor! ¿Qué haríamos nosotros sin su gracia bendita? ¡Amén! Estábamos presos y corrompidos. Nos merecíamos la muerte, nos merecíamos la muerte, pero Él nos dio el perdón. Nos merecíamos la muerte, pero Él nos dio la vida. ¡Amén! Nos merecíamos la condena, pero Él nos dio la libertad. ¿Verdad? Y hoy es ese día en el que conmemoramos nuestra libertad. ¡Aleluya! Ellos no saben lo que significa esa nube, dijo, pero yo sí sé qué es, dijo, es pura gracia. Ese es el día nuestro. Él no nos mira nuestros pecados, nuestras maldades, lo que hicimos, Él nos mira con gracia bendita. Hoy es este día en el que usted puede ser libre de pecado, libre de maldad. ¡Aleluya! Hoy es el día en el que usted puede estar en paz con su hermano y hermana. Hoy es ese día especial en que usted puede ser libre de toda atadura, porque Él ya nos dio la libertad. Yo estaba en el camino de irme al infierno. Ese era el camino mío, esa era la ruta mía, pero Él me dio el camino y me llevó a la vida eterna. Se atravesó la gracia de Dios en mi camino, me perdonó y me redimió. Amén. ¿Estamos contentos por ese día? Ahora yo quiero que usted por 30 segundos, por 30 segundos pueda inclinar su rostro. Usted pueda cerrar sus ojos. Si usted quisiera levantar su mano, usted incline su rostro y quiero que haga algo en esta mañana, por favor. Usted acuérdese de lo que usted era y ahora mire lo que usted es. Haga eso. Y entonces usted va a valorar qué ha hecho Dios con usted y si esto es real. Acuérdese de todo lo que usted hizo y de todo lo que Dios le perdonó y ahora acuérdese de lo que usted es hoy. si quiere orar, si quiere inclinarse, si quiere dar gracias a Dios, si quiere pasar al altar para meditar, siéntase libre. Si quiere levantar su mano, siéntase libre. Si quiere venir aquí al altar si quiere venir aquí al altar y usted puede recordar en este altar lo que usted hizo y lo que usted es ahora. Siéntase libre porque hoy es un día especial. hoy es ese 28 de febrero del 63. Haga cuenta que estamos en ese 28 de febrero. Ahora cierre sus ojos y levante su mano y piense que usted un día iba para el infierno y en el camino a ese infierno usted se encontró con ese rostro con esa nube y esa nube le dijo no señor tú no vas para allá yo voy a conducirte en esta mañana. gracias señor por lo que tú nos has dado porque podemos ver que tú estás con nosotros. piensa en todo lo que Él te ha perdonado piensa en todo lo que Él todo lo que Él te ha librado ahora reconozca su poder ahora piensa en un momento todo lo que Él te ha dado una familia como te ha sostenido como te ha sostenido como nos has dado hijos llenos de salud como nos has dado paz en nuestro corazón como Él nos ha dado hijos creyentes oh gracias Padre pero por encima de todas esas cosas como Él nos ha derramado su gracia Señor gracias en esta mañana porque hace 53 años en la eternidad tú te estabas preparando Señor y tú dijiste hoy va a ser el día en que esta tierra entera me va a ver hoy va a ser el día en que el mundo va a ver el rostro del Señor y lo voy a hacer sobrenatural y lo voy a hacer histórico para que aquellos que me aman me identifiquen Señor como dijo tu palabra en éxodo dijo y Él los identificó gracias por este día permítenos vivir para ti Señor permítenos creer en ti en todas tus promesas permite que nuestra mente te adore que nuestro espíritu te alabe que nuestro cuerpo te honre Señor entregamos nuestra alma en adoración a ti yo Señor te doy gracias por mi familia por mi amada esposa y mis hijos por esta congregación y gracias porque fue tu voluntad que me permitió ver tu rostro muchos no lo ven pero tu gracia quitó las escarchas de mi vista y hoy puedo decir Jehová me visitó en el nombre de Jesucristo amén y amén Dios le bendiga fue maravilloso ¿verdad? poder pasar aquí al altar y darle gracias al Señor Jesucristo ¿verdad? bendito sea su nombre vamos a leer la palabra gloria a ti Señor en el libro de los salmos usted puede abrir la biblia conmigo en el libro de los salmos hermanos hay una promesa que está en la biblia ¿usted la cree? dijo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa aleluya eso está ahí eso está escrito ahí hermano dijo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también tu casa acuérdese eso está ahí eso no es mentira eso es real y eso se cumplirá no está ahí en mí libre de los salmos el capítulo 100 salmos capítulo 100 Dios está contigo en esta mañana y Él te está hablando salmos capítulo 100 dice la palabra en el nombre del Señor Cristo cantar alegres a Dios habitantes de toda la tierra servir a Jehová con alegría venir ante su presencia con regocijo reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos ovejas de su prado entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanzas alabarle bendecir su nombre porque Jehová es bueno para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones amén aleluya vamos a cantarle como no he de amarte con todo mi corazón con gozo con alabanza y con alegría como no he de amarte con todo mi corazón como no he de amarte mi Dios si no me has bendecido con eterna salvación y has pedido para ti mi alma mi alma aleluya todos los ganas bendita sea la gracia de tu palabra Señor bendita sea la cruzada que por mi se derramó gloria ya en la cruz por eso por eso hoy yo te canto alabanza hoy yo te canto alabando y agradecido Señor agradecido Señor yo merecía la muerte que se te dio a mi pecado bendita sea la gracia bendita sea de tu palabra Señor bendita sea tu sangre por mi se derramó gloria ya en la cruz gloria ya en la cruz hoy yo te canto alabanza y te doy ¡Gracias! ¡Santo eres! No merecías la muerte ¿Cómo no debí vivir? No debí vivir para servirte mi Señor ¿Cómo no debí hacerlo con amor? Cuando estaba preso y corrompido en mi corazón Del cielo para mí Bendita sea tu gracia De tu falta y poder de tu palabra ¡Gloria! Bendita sea tu sangre Que es por mi, tu de la madre y de la madre Hoy te canto Hoy yo te canto alabanzas Agradecido Señor ¡Gracias Señor que tu Cristo te da por esta mañana! Bendito eres Padre y te deseas ¡Aleluya! Bendita sea la gracia ¡Aleluya! De tu palabra Señor ¡Amén! Pueden tomar sus lugares Bien, hoy no vamos a predicar Porque hoy es un día Para recordar Hoy es un día Para agradecerle a nuestro Dios Lo que Él nos ha dado Y lo que Él ha hecho por nosotros Entonces En este día han pasado Cosas maravillosas Históricas En todo el mundo Pero para nosotros Lo más maravilloso Y lo más glorioso Es que lo que ha pasado de nosotros No es historia ¡Amén! Alguien dice Podemos recordar algún evento El día de la independencia El día de la raza El día de El día de Eso es historia Pero lo que nos ha pasado A nosotros No es historia Es una realidad Es una realidad Amén Si usted quiere Reconocer Lo que Dios ha hecho En su vida Se mira al espejo Mira quién era usted Recuerda lo que De dónde el Señor Lo sacó Y usted puede decir Dios ha hecho cosas en mí ¿Verdad? Usted puede llevar Toda Una vida Una década O puede llevar 50 o 60 O los años que quiera De vida religiosa Amén Eso no cuenta Lo que cuenta es El momento en que El Espíritu Santo Le ha dado a usted Su nuevo nacimiento Y le ha dado a usted Un cambio De vida Saludamos a todos En el nombre del Señor Cristo Les deseo Feliz cumpleaños Para todos Saludamos A los hermanos Que están por internet Saludamos a los hermanos Allá En Pontevedra Nuestra hermana Paola Nuestro hermano Luis Estuvieron por allá En ese lugar Y ellos le traen saludos A ustedes En el nombre Del Señor Cristo Hermanos allá Nuestro hermano Freddy Que él Está conectado Siempre con nosotros Su esposa Hermano José Vicente Teciré Todos los hermanos Que se congregan allá Y que están allá Ellos son un pueblo Pequeño Humilde Pero aman la palabra A todos ellos Les recordamos Y oramos por ellos Esperando ir a visitarles Pronto Para ellos también Un gran Dios les bendiga Y feliz cumpleaños Estamos festejando 53 años En el que Dios decidió Mostrarse a la humanidad Cumpliendo su palabra En una columna de fuego Que Nada más Y nada menos Era el rostro mismo Del Señor Derramando En esta última edad De la odisea Su gracia A toda la humanidad Para que él fuese Reconocido En todos los pueblos Esa es la señal Ese es el objetivo Poder vivir Como un cuerpo Unido Y poder vivir Como una novia Aparejar una esposa Para el racto Glorioso Y repentino Amén También Quiero anunciarles Que Esta noche A final del culto Vamos a salir de viaje Para Saludar los hermanos Que están en Verona En Italia Y en Roma Nuestro hermano Aleksandro Que está allá Y esperamos Sus oraciones Por nosotros Amén Saludos también De nuestro hermano Pablo Martín Él es un hermano Que está En En Portugal En Portugal En Lisboa Ayer Me comunique Me comunique con Él Y él Le manda Saludar A cada uno De ustedes En el nombre Del Señor Jesucristo Nos extendió Nos extendió Una invitación Piso Portugal ¿Quién somos Y de donde El Señor Nos sacó? Amén Usted puede Ponerle allí Una nota En el tema Que vamos a hablar Que no lo vamos a hablar Solamente es Día de acción De gracias Amén Día de acción De gracias Porque Está Está en las fechas En el calendario Está el día De la madre ¿Eh? Y Y es un día De comercio Pero pues La humanidad Le dio Un día A las mamás Pero el profeta Dijo El día De las madres Todos los días Amén Entonces ya Lo dijo un profeta Y así queda Día de las madres Todos los días Existe el día Del profesor ¿Verdad? Pero él Es nuestro maestro Amén ¿Verdad? Existe el día De la independencia Pero él Ya nos dio La libertad A nosotros también Existen muchos días Está el día De la raza El día De la bandera El día De la constitución Hay muchos días Está el día El padre El día Del niño El día Del abogado Días Puede existir El día Del semáforo El día Del pare El mundo Pone muchos días Amén ¿Sí está bien? Hay días El ser humano El ser humano Ha puesto Días De fiesta Los han colocado Como fiestas Ellos tienen sus días Pero al Nosotros no ser De este mundo Sino que ser Peregrinos En tierra Extraña Dios también A nosotros Nos dio Un día De acción De gracias Que es Un día De fiesta Porque es La fiesta Con Jesús La cual nosotros Ese día Celebramos Que tenemos Libertad Celebramos De que Él nos Redimió Celebramos De que Él se apareció En nuestras Vidas Él nos Eligió Dice la escritura Él Nos hizo A nosotros Y no Nosotros A nosotros Mimos Entonces Ahí la ciencia Queda En pañales La ciencia Queda Omitida Amén Porque ya Que todo está diciendo Él nos hizo A nosotros La ciencia Dice que nosotros Nos hicimos Por evolución Y que nosotros Evolucionamos Eso es totalmente Falso Él Nos dio A nosotros La evolución Amén Él nos hizo A nosotros Por eso Es que Al Él Habernos Hecho A nosotros Nosotros Somos De Él Amén El chura De sus manos Tenemos dueño Salmo Capítulo 1 Cien Perdón Cien Uno Verso 1 Cantar Cantar Alegres A Dios Habitantes De toda La tierra Servida Jehová Con alegría Venida Ante su presencia Con regocijo Aleluya Reconocer 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 Que Jehová Es Dios Él Nos hizo Y no Nosotros A nosotros Mismos Pueblos Suyos Somos Y ovejas De su prado Dice la Biblia Él Nos hizo Amén Aleluya Verdad O sea que ahí El Señor No quiso darle La razón A la ciencia Que venimos Del mono Del mono Vendrá el diablo Amén Pero Él Nos hizo A nosotros Nosotros Mismos No nos Hicimos Y la Escritura Dice O Somos Ovejas Suyas ¿Cuántos Son ovejas? Solamente La hermana Y el hermano Tres Cuatro Ahora si van sumando Cuando Cuando se pone uno al lado Las caras No, no Yo carita no quiero ser Más bien quiero ser oveja ¿No? Entonces a veces Incrusta los pelos allí Pero bueno Oveja ¿No? Tres Reconocer Que Jehová Es Dios Él Nos hizo Y no Nosotros A nosotros Mismos Pueblos Suyos Somos Y ovejas De su prado Aleluya Cuatro Entra por sus puertas Con acción De gracias Amén Aleluya Que bueno que usted Esta mañana Cuando se haya abierto Los ojos Que hubo Que usted Hubiera dicho Señor Apenas abrió Los ojos Gracias Por este día Gracias por este día Señor En acción De gracias Hermanos Amados Yo no sé Usted que clase De vida Vivía anteriormente La mía No era muy buena Yo aquí no me las voy a dar De santurrón Y que yo Nací con la columna De fuego en la cabeza No Eso es el profeta Yo no Amén Y que yo nunca miré Que yo nunca toqué Que yo nunca Que Dios a mí me guardó Desde el vientre de la mamá A mí no No, no, no Yo Yo me hundé de pecado Yo me hundé de pecado Y cuando el Señor Me encontró Yo estaba Hundido en el pecado Yo no tengo por qué Tener vergüenza de eso ¿Sabe por qué? Porque a Él se la gloria Amén Amén Y cuando el Señor Me encontró Él me libertó Amén Él me limpió Amén Él me restauró Él me hizo digno De Él Y por esa gracia Hoy le servimos ¿Verdad? Y ya Si tenemos que mirar Hacia atrás Para recordar Nuestra vida Miraremos como Una cortina De humo Lejos De donde ya nosotros No nos acordamos A ciencia cierta Ni quién éramos Porque el Señor Limpió hasta nuestra mente Amén Limpió todo lo que éramos Y ahora miramos Siempre es Hacia el supremo Llamamiento Hacia donde Él nos está jalando Hacia nuestra ruta Que Él nos está guiando ¿Verdad? Amén No debemos de sentirnos No debemos sentirnos condenados Cuando Él ya nos salvó Amén Sí hermano Sí hermano Lo que pasa es que yo Fallo a diario Dios sabe eso Usted piensa que el Señor No iba a saber El día que lo redimió El día que lo restauró El día que le perdonó ¿Usted cree que el Señor No iba a saber Que usted iba a fallar a diario? ¿Verdad? Dios sabía que usted iba a fallar a diario Por eso Dios lo alcanzó a usted Y le dijo Señor Le dijo Hijo No solamente le doy de mi gracia hoy Sino todos los días Amén Amén Por eso es que hay una fuente Hay una fuente que emana Todos los días sangre De las venas de Emanuel Amén Y esa fuente emana Es para que usted Todos los días se meta allí Se limpie de su maldad De sus fallas Y siga hacia el supremo Llamamiento Amén Cuatro Entra por sus puertas Con acción de gracias Por sus atrios Con alabanza Alabadle Bendecid su nombre Porque Jehová Es bueno Para siempre Es su misericordia Amén 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 Bendito sea el nombre del Señor Libro de Éxodo Capítulo 13 Éxodo capítulo 13 Verso 17 Amén Y luego que Faraón dejó ir al pueblo Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos Que estaba cerca Que estaba cerca Porque dijo Dios Para que no Se arrepientan No se arrepienta el pueblo Cuando vea la guerra Y se vuelva a Egipto Más hizo Dios Más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo Y subieron los hijos de Israel De Egipto Armados Amén 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 La ciencia para tratar de desvirtuar lo que la palabra ya dijo Amén 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 Pero el profeta dijo Cuando Dios sacó el pueblo de Egipto Era invierno Amén 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 Y el río y las aguas estaban agitadas Y estaba alto su nivel Donde humanamente no podían pasar Porque a Dios le gusta hacer cosas maravillosas Amén Para que Él sea reconocido Y su nombre sea glorificado Amén 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 Y está Y está Y está la palabra Respaldando eso Amén 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 De Jacob a los doce patriarcas, le llegó a José y cuando José murió dijo, a mí, mi padre Abraham me prometió que habría una tierra que iba a fluir leche y miel, cuando esa promesa venga, yo sé que no voy a estar aquí, pero quiero que me prometa usted algo. No me dejes en Egipto, no me dejes en Egipto, cuando ustedes salgan de aquí, lleven con ustedes y cuando se apareció Moisés y cuando llegó ese día de libertad, cuando llegó ese día de libertad, cuando llegó la columna de fuego para guiarlos, yo ya me imagino a Moisés por allá escarbando donde estaban los huesitos de José y los huesos de José, no nos podemos ir sin esos huesos, sin esos huesos no hay viaje, amén, y los familiares de José con los huesitos de aquí, y esa caja quién es, se llama José, amén, esa fue la promesa, sigamos, veinte. Y partieron de su codia, acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego, amén, veintiuno. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos, aleluya, amén. Miren, hermanos, cuando a usted todo le está yendo bien, Jehová va delante de usted, amén, y cuando a usted todo le está yendo oscuro y mal, Jehová va delante de usted, amén, señores, correcto. Porque la Biblia dice que ni, ni, cuando el sol brillaba, y había calor y podían ver, ahí estaba la columna de fuego. Y la Escritura dice que cuando había oscuridad y habían problemas y no se veían el uno con el otro, ahí iba la columna de fuego con usted. Sea porque vayamos bien o porque vayamos mal, nunca Jehová se ha apartado de nosotros. Ni en las buenas, ni en las malas, siempre ha estado allí. Veintidós. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén, hermanos, amados. Cuánto le aman a él. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 105. Estamos recordando ese día. Uno al doce. Amén. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Ahí, ahí. ¿Usted le ama, hermano, amado? Yo también le amo. La Escritura dice que si le alabemos, que si le amamos, que le alabemos, que invoquemos su nombre. Y queremos a conocerle a él a todos los pueblos. Amén. ¿Usted le ha dado a conocer en su trabajo? Amén. ¿Usted le ha dado a conocer en el colegio, a los jóvenes? Amén. Sí, señor. ¿El colegio sabe que Jehová está contigo? Ya no mucho, ¿no? En la calle, ¿sabe al pueblo quién es usted? Amén. Porque es que hay que hablar de sus maravillas. Amén. Hay que engrandecer su nombre. Amén. Que todos los pueblos sepan que Jehová está contigo. De día y de noche. Amén. Esa es nuestra convicción. Amén. Nosotros, tenemos que tener nosotros, una convicción. Amén. O sea, usted debe estar convencido de algo. ¿Verdad? Usted debe estar convencido de que esta columna de nube es para usted. Amén. Correcto, hermano. El profeta pedí con mensaje y lo titula convencido. Entonces, interesado. Ahora, si usted está convencido, usted tiene que tener una convicción de lo que usted cree. Yo, ¿qué es lo que usted cree? Sí, queremos la palabra. Amén. Yo también la creo. ¿Verdad? Pero ahora, ¿qué contiene esa palabra? Contiene una columna de nube. Alguien puede decir, ay, están siguiendo una nube. Bueno, alguien puede criticar, pero esa es mi convicción. Los madomentanos tienen su convicción, los mormones tienen su convicción, los testigos están convencidos, los pentecostales están convencidos, pero nosotros tenemos nuestra convicción que Dios nos ha revelado, no por libros, no por teología, no por hombres, sino por revelación directa de Dios ¿de qué tenemos que creer? ¿Verdad? ¿Usted está convencido? Amén. Es que si usted no está convencido y usted está aquí persuadido, un día usted se va a levantar de aquí y se va a ir echando piedras, porque no está convencido, está aquí es, porque el vecino está, porque la vecina está, pero si usted está convencido, usted amará esto. Amén. Amén. Correcto. Cuando uno está convencido, uno está agarrado a eso, como el profeta dice, usted tiene que tener un poste de amarre, algo que lo ate a usted. ¿Verdad? Así que cuando venga la noche o venga la tempestad o vengan los vientos huracanados, usted esté tan atado a eso, que vengan lluvias o que vengan ríos o que soplen vientos, usted está tan atado a eso que nada le va a dejar hacer desistir de la vida eterna. Porque usted está convencido de que esa columna de fuego le visitó a usted, a usted le amaneció. Esa columna de fuego a usted le visitó. Al usted estar convencido de eso, usted se interesa en qué dijo el profeta. Porque los libros del profeta son cartas de amor para la novia. Cada librito es una carta enamorándola a usted. Amén. Amén. Hablándole corazón a corazón. Amén. 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 Cantadle, cantadle, salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriados en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Cuatro. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Amén. Amén. Buscamos el rostro del Señor. Amén. Yo tengo que mirar, yo quiero mirar el rostro del Señor ahí. Usted tiene que verlo. Hay alguien que se para allí, hermano, yo no veo nada. Yo me paro allí, yo no veo nada, yo sí lo veo. Amén. Sí, señor, es correcto. Hermano, yo me paro allí, hermano, yo llevo 10, 20 años mirando. Yo no veo, yo no veo, yo veo una cosa blanca y una cosa azul. Eso ya a mí me dice que Dios no se le apareció a él, se me apareció a mí. Amén. Dice la lectura, y se le apareció a Jehová, a Moisés, en medio de una zarza. A nadie más, a Jehová, a Moisés. ¿Verdad? Oiga, Dios se le apareció a Abraham. ¿Verdad? No se le apareció a Sara. Y fueron tres hombres. Y Abraham vio uno. Abraham no vio tres. Fueron tres. Pero él dijo, mi señor. La denominación dijo, mis señores, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero Abraham dijo, habían tres hijos, mi señor. Pudo haber pensado, los otros dos, este hombre tan grosero que no saluda a los otros dos, pero es que él estaba adorando a un solo Dios verdadero. Amén. ¿A usted se le ha aparecido el señor? Sara se burló de él, pero Abraham lo aceptó. Busque su rostro allí. Cuatro. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. O vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Oye, hermano, usted, así con esa carita que le tocó, y ese escogido, hermano, que quien puede imaginar, hermano. Usted puede parar en el espelio y decir, yo soy muy feo, hermano, pero me escogió el señor, hermano. ¿Ah? ¿Usted le parece muy maravilloso eso? Que Dios lo haya escogido a usted. Amado sea el señor Jesús. Siete. Él es Jehová, nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto. Ahí. Migo, hermano, este pacto que habla allí, estuve yo haciendo un bosquejo de la escritura, donde siempre, él lo hizo en Génesis capítulo 11 y capítulo 12, cuando llamó a Abraham. Amén. Y ahí hizo un pacto con Dios, con Abraham. Hizo un pacto. Luego pasaron cuatrocientos años. Y una vez estaba por allá el señor, y escuchó un clamor, y dice la escritura, que Jehová se acordó. Amén. De lo que le dijo a Abraham. Dijo que miró a la tierra, y los identificó. Dijo, a ese pueblo yo le prometí algo. Él se acordó de usted y de mí. Amén. Porque una persona que hace un acuerdo, que hace un pacto, debe de cumplirlo. Amén. Si somos hijos de Dios, así como Él cumple su palabra, al ser ustedes hijos de Dios, ustedes heredarían esa fiel promesa también. Cuando ustedes prometan algo, cúmplanlo, porque los hijos de Dios, deben de cumplir su palabra, como Él la ha cumplido. Amén. Amén. Señor, es correcto. Sigamos. Nueve. La cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán, como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. ¿Verdad? Andamos de aquí para allá, ya para acá, unos años pentecostal, 20 años católicos, luego mormones, luego es en el pecado, luego del pecado a la discoteca, luego a la cantina, luego de la tría, luego con las brujas, luego con los brujos, subiendo, y para acá, de iglesia en iglesia, en la bautista, en la trinitaria, en la duitaria, en la cuatritaria, suba y bájale para arriba y para abajo, de bautistas, metodistas, pentecostales, y él, y él, se nos apareció en ese camino, y nos habló directamente, de sus ricas misericordias. Amén. 39. Extendió una nube por cubierta. Amén, menos a más. 39. Extendió una nube por cubierta. Amén. Amén. O sea, nos cubrió con su nube. Amén. Amén. Usted no se siente protegido, debajo de esa columna de fuego. Amén. Nos cubrió con su nube. Amén. O sea, nos protegió a nosotros. 39. Extendió una nube por cubierta, y luego para alumbrar la noche, y fuego para alumbrar la noche. Siga. Pidieron, e hizo venir codornices, y los sacó, y los sació, y los sació de pan del cielo. Abrió la peña, y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales, como un río. ¿Por qué? Porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham. Amén. 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 Cuando esta columna de fuego, se le apareció a, a Israel, esta columna de fuego, les proveyó a ellos de todo. Amén. De todo les proveyó a ellos. De carne, de agua, de descanso, la ropa no se desgastaba, no iba, no, a ellos no les tocó comprar cada año zapatos, no los mismos zapatos, cuarenta años. Amén. Les proveyó de todo. Cuando la columna de fuego se, se apareció a ellos, todo lo que, el pueblo anhelaba en Egipto, Dios se los dio. Amén. ¿Verdad? Amén. En Egipto dice, la escritura que comían ajos y cebollas, entonces imagina, el olorcito en la boca, desayuno ajo, almuerzo ajo y cebolla, póngale. Saludan pero de lejos. Y cuando Dios los puso en el desierto, le dio pan. La escritura dice que le dio comida de ángeles, maná escondido. Y que se los daba todos los días. Amén. Fresco. Maná directamente del cielo, hermano amado. Ahora, cuando usted ve este mensaje, cuando usted ve esta columna de fuego, cuando usted la ve, Dios a usted le provee de todo. Amén. Señor. Amén. ¿Verdad? Amén. ¿Sí podemos entender? Amén. Amén. Eso es que cuando usted ve esta columna de nube, cuando usted reconoce, cuando usted acepta esta columna de nube, bendito sea el Señor. Amén. Ya para usted, nada es un misterio. Amén. Correcto. Eso es correcto. No sé si está bien. Amén. Hoy en día usted ve que el misterio no sé qué, que el misterio no sé qué. Yo me pongo a mirar, hermano, pero qué misterio. Yo no le digo ningún misterio a eso. Ay, hermano, hábleme del misterio. ¿Qué misterio? Usted no lee la Biblia que en la voz del séptimo evangelio. Todo misterio sería dado de conocer. Ya. En el cuando llegó el mensaje, ya no hay más misterios. Lo que era misterioso se volvió un libro abierto y Dios a usted le provee de todo lo que necesita, de todo lo que usted quería saber, allí en la voz del séptimo evangelio está. No es un misterio. Ya es un libro abierto. Amén. Amén. Cuando vino la columna de fuego, el profeta estaba en el desierto. Estaba de cacería con unos amigos y de pronto él en ese momento fue alzado. Allí. Los que iban con él lo vieron. Y él fue alzado allí. Amén. Señor. No estuvo sino por ahí cinco minuticos. Y cuando él fue alzado allí, a él se le entregaron los, la revelación del misterio de los siete sellos. Amén. Y casamiento y divorcio. Amén. A partir de ahí, todo misterio ha sido dado a conocer. Ahora, el que aún hoy en día está diciendo, hermano, y el misterio de tal, y el misterio de tal, es porque no ha visto la columna de nube. Amén. Hermano, y hábleme de este misterio. Amano, háblemos de misterios. Es porque no ha visto el mensaje. Lo ha leído. Sí, señor, claro. Tiene los folletos, claro. Pero para él, todavía es un misterio lo que ya está revelado. Amén. Amén. Es correcto, hermano. Amén. Amén. Yo he leído los sellos, las edades, las setenta semanas, las trompetas. Yo no le veo ningún misterio a eso. No veo nada de mayor. Todo está claro. Lo que pasa es que el hombre lo complica todo para autoponerse que a él es a quien se le ha sido revelado. Por ahí hubo uno que no, no, que a mí Dios me reveló los truenos, pero si los truenos ya fueron revelados. Están contenidos en el mensaje. Están allí. ¿Verdad? Usted solamente lee la palabra, usted ora la palabra, pero ese misterio ya fue revelado. Ahora, una cosa es que ya ha sido revelado, otra cosa es que no ha sido ejecutado. ahí está el problema con la gente. ¿Verdad? No sé si está claro. Ya habló de los sellos y de los truenos, ya eso está allí. Cuando usted lee la palabra, cuando usted ora a Dios, usted ya puede entender cómo va a ser el evento. pero la gente confunde la revelación con la acción. ¿Sí está bien o no? Me explico. Me explico. La Biblia habla de un milenio, ¿verdad? La Biblia habla de una gran tribulación, ¿verdad? Eso está puesto allí. Eso ya le fue revelado al mensaje cómo va a ser la tribulación. Usted ya lo sabe. Ahora, todavía no se ha ejecutado la tribulación porque yo estoy aquí. ¿Verdad? Pero misterio ya no es. Amén. El más grande misterio que Dios le puede revelar a ustedes, hermano amado, es el nuevo nacimiento. El momento en que la persona nazca de nuevo, todo misterio que usted antes lo vio tan grande y místico, se vuelve pequeñito, sencillo, porque Dios habla a un corazón humilde y sencillo. Amén, hermano amado. Verso 40, 41, abrió la peña y fluyeron aguas. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Amén, hermanos amados. 45. Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. No ha bajado todavía. ¿A mí? ¿En serio? 45. Para que guardasen sus estatutos. Guardasen los estatutos no es coger la Biblia y guardarla y leerla por allá para que se llene de polvo y nunca leerla, sino yo tengo la Biblia guardada porque la Biblia dice, porque por allá leí que había que guardar los estatutos. Ahí lo tengo guardada. Que no me la toque nadie. No, hermano amado. Cuando la Biblia dice guardar los estatutos es ponerlos por obra, hacerlos efectivos en todo día. Eso es guardar. Recordar todos los días de que esa palabra permanece para siempre. Eso es guardar. Amén. 45. Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Amén. Eso ya nos queda grande, ¿verdad? Eso ya, eso ya, está bien la palabra, está bien la gracia, está bien la nube, pero ya empezar a que la Biblia nos diga que tenemos que vivir la palabra y cumplir la palabra porque todo cristiano cumple su palabra y ya uno dice, bueno, no seamos tan radicales. Hermano, es que no hay que cortarse el cabello así tan fanático, hermano, es la palabra. Amén. Amén. Hermano, yo tengo que estar al día con todo el mundo. Sí, señor, entre tanto se pueda, al día con Dios primeramente. Hay que guardar su palabra, cumplir sus leyes. ¿Verdad? Mientras hablamos de la gracia del Señor y de su misericordia de todo el mundo, ¡ah! Pero cuando el Señor saca los juicios y aplica la rectitud, usted dice, ay no, ya son muy radicales. Aquí mientras se ha hablado y se ha hablado de su gracia y su misericordia, la iglesia se llena y cuando oramos por los enfermos, hermano, está aquí, vean la alfombra manchada, hermano, aquí, llorando. Pero mandamos a ponerla a la gente a vivir como Dios lo dijo y ya la gente, no, no, hay mucho fanatismo. Me gusta la palabra, pero ya es que tan fanático, no, no es fanático. Por ahí había una familia que Dios nos trajo hace años, fueron todos bautizados y un jovencito venía bien, caminando bien, el joven venía caminando bien, hombre leía, el hombre, el joven oraba, el hombre ayunaba, el hombre servía al Señor y todos venían a la iglesia, todos venían a la iglesia. Y una vez estaba el muchacho en la casa y entró en ayuno y entró en oración y quiso sacar lo que no le servía desde su habitación, desde su vida y su mamá que también venía aquí, que también era de la palabra, que también decía que creía, le dijo, amigo, ¿qué está haciendo? Voy a hacer ayuno hoy, mamá. voy a orar hoy, mamá. Ay, no, mi hijo, no, eso ya es fanatísimo, tampoco así. No, no sea tan exagerado, mi hijo, no, no. Eso ya, eso ya es sectarísimo, mi hijo. Eso le sirvió al niño para dañarlo y hoy en día en la calle está pecando, junto con todos ellos. ¿Por qué? Por impedirle al hijo que llegue más cerca a los pies de Cristo. Eso le sirvió a la mamá para echar a perder su hijo. Porque entre tanto el hijo quiere acercarse más a Dios, déjelo. Si quiere ayunar y quiere orar y quiere alabar, déjelo que sirva al Señor. Empújelo para que sirva a Cristo. No le impida. ¿Verdad? Le ama, ama su palabra, ¿verdad? Libro de Eternomio, capítulo 16. 1 al 3. Eternomio 16, 1 al 3. Amén. Guardarás el mes de David y harás Pascua a Jehová tu Dios. Porque en el mes de David te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. 3. No comerás con ella pan con levadura. Siete días comerás con ella pan sin levadura. Pan de aprisión porque a prisa saliste de tierra de Egipto para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Aleluya. Amén. Amén. No podemos leudar el pan de Dios. Amén. A este mensaje no podemos meterle interpretaciones humanas. Amén. O jueguitos extraños de que Dios me habló o que Dios me reveló o que yo pienso que así es. No. Conforme Dios lo puso déjelo así. Amén. Tres. No comerás con ella pan con levadura. Siete días comerás con ella pan sin levadura. Pan de aflicción porque a prisa saliste de tierra de Egipto para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Amén. Por eso es hoy un día para recordar, ¿verdad? Amén. Hoy es un día para recordar. ¿Usted se acuerda de, a ver, yo quiero que usted haga memoria, pero usted, usted mismo, usted, de acuerdo a este texto, usted, como persona, ¿usted se acuerda el día en que usted Jesucristo se le apareció? Es un día especial. ¿Usted se acuerda el día en que usted por primera vez usted vio este mensaje? Amén. Amén. Ahí es donde Cristo se le apareció a usted. Amén. Ese día dice la Escritura para que se acuerde del día. Amén. Haga en memoria del día en que Cristo dijo sal de Egipto. Ahí dice que hermano yo me acuerdo que estaba en tal parte, yo me acuerdo. Me acuerdo del día y de la hora. En qué condición estaba yo y qué pensé yo y qué recordé yo y que yo sé el primer día oíse bien, me acuerdo del primer culto que escuché en mi vida en este mensaje. El tema y todo y quién lo predicó y dónde estaba. Yo me acuerdo porque es tan maravilloso para mí hermano amado. Del primer día yo me acuerdo la hora y el día todo y qué se habló. Amén. Por eso es que cuando yo escuché esto me identifiqué yo dije hermano yo en el momento cuando yo escuché esto yo dije yo no sé por qué esto yo lo he escuchado luego cuando pasaron los años me acordé de dónde lo escuché ya sé lo escuché en la eternidad con el Señor antes de me acuerdo que él sí me habló de estas cosas en la gloria ahí me acordé claro me acuerdo yo estaba en el cielo allá antes de ahí me acordé que Dios me habló de estas cosas por eso las identifiqué dije esto es verdad amén esa es su experiencia con el Señor Jesucristo si usted se acuerda del primer día y la hora en que usted vio al Señor allí eso le va a servir a usted de estandarte de columna de apoyo para fundamentar su fe amén ama su palabra ¿verdad? por eso cuando venimos aquí a la congregación cuando venimos aquí a la iglesia cuando venimos aquí a la palabra venimos en acciones de gracias venimos contentos venimos para no dormirnos amén aquí no venimos para no porque imagínese usted con que alegría lo está recordando no yo lo recuerdo con un sueño hermano amén como dice el profeta aquí no venimos a masticar chica lo recuerda entonces como una vaca no hermano amado tampoco venimos aquí a la iglesia a mordernos las uñas tiene hambre entonces va a comer la casa no venimos con regocijo venimos con respeto venimos con devoción con alegría venimos porque Él nos libertó Él se dejó de nosotros reconociendo tu día y su mensaje amén le ama hermano amado cuántos se acuerdan de ese día sí hermano yo me acuerdo hermano quién me habló cómo me habló yo me acuerdo es maravilloso hermano amén cuánto le aman yo le amo yo le amo porque Él a mí me amó ama su palabra es 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 tan maravilloso poderle recordar a Él en sus visitaciones libro de Éxodo capítulo 23 Éxodo 23 vamos a ver el tiempo de nuestro hermano que lo encuentre verso 20 Éxodo 23 20 20 es aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado amén esa columna de fuego esa columna que usted ve ahí trae con ella un ángel amén esa columna de fuego trae con ella un ángel si podemos captar si está bien trae con ella no solamente la columna de fuego no el ángel si está bien en el cielo la señal en la tierra la vindicación en el cielo la señal en la tierra la vindicación y para donde el ángel se movía ahí estaba la columna de fuego amén si el ángel se movía para acá ahí está la columna de fuego era fácil saber dónde estaba el ángel usted miraba al cielo y decía allá está abajo la columna de fuego allá está el profeta abajo se acuerdan ustedes del año 65 no por ahí en febrero del año 65 por allá estaba en un colegio por allá en un pueblito y cuando todos vieron una nube por allá arriba y todo el colegio y el pueblo salió y esa nube y esa nube que está haciendo allá arriba y esa nube tan rara dijo otro ya sé que es el profeta que está arriba en ese William Brannan que está hablando con el señor si usted ve esa nube eso es William Brannan que está abajo la nube 65 del mes de febrero y dijo que salió salió todo un colegio y todos miraban esa nube que subía y se movía así y esa nube tan rara dijo no no es William Brannan que está arriba hablando con el señor porque cuando se veía la columna de fuego allá está el profeta abajo pues cuando esa columna de fuego apareció en el desierto estaba William Brannan hablando con el ángel bendito ya su nombre 20 he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado 21 guárdate delante de él y oye su voz amén amén la escritura dice oye su voz la escritura no dice vea su físico si es calvito si es guapo si es atractivo no porque nos vamos a desilusionar si usted viene aquí a verme a mí pues que es ilusión más grande pero si usted lo ve a él oye su voz usted viene aquí y en vez de verme a mí lo ve a él y oye la voz de Dios y dice Dios me habló amén Dios me habló en esta mañana es Dios hablándonos quite usted del hombre hágalo a un lado no le dé la gloria no al hombre déle la gloria a Dios identifique la voz de Dios por medio de ese hombre y que sea Dios el que se lleve el respeto la gloria y la honra porque yo yo he sido un pecador pero Jesucristo no él es santo él es puro a él es que hay que escuchar porque es Dios hablando por medio de ese hombre bendito sea su nombre 21 guárdate delante de él y oye su voz no le sea rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él amén hermanos bendito sea el nombre del Señor ¿cuánto están en esa historia? ¿cuántos saben esa historia ¿verdad? ¿no se la saben? ¿sí? Abraham Abraham se llamaba Abraham ¿se acuerdan? y dijo ya no será tu nombre eso está en Genesis 17 ¿qué es? ¿está muy bien? lea Genesis 17 ahí está Genesis 17 y Dios dijo no, ya no quiero que se llama su nombre Abraham se llama su nombre Abraham Abraham ¿amén? ¿saben ustedes eso? ¿verdad? 21 guárdate delante de él y oye su voz no le seas rebelde porque él no perdonará vuestra vuestra rebelión porque mi nombre está en él amén ahora vámonos para acá el papá de Abraham se llamaba Charles ¿verdad Carlos? Charles y él era un hombre alcohólico y tuvo un problema por allá y él mató un hombre entonces a él le tocó irse porque él estaba en búsqueda de captura y para él quitarse esa búsqueda de captura a él le tocó cambiarse el nombre y él se puso Branhan ¿amén? Branhan como Abraham Dios le cambió el nombre al papá del profeta y se le cambió a Abraham también Branhan Abraham siete letras porque el nombre dijo aquí dijo Ham porque te he puesto como padre de muchedumbre hombres y naciones y gentes ¿amén? usted dice sí pero está Billy Graham pero son seis letras número de hombres este es el siete este está como más perfecto ¿verdad? es que Billy Graham cuando vio por allá que le hicieron un reto salió corriendo y William Graham dijo mira han retado a mí yo hubiera ido y ya mostrado el poder del Señor su Cristo ¿amén? sube por allá en India amén 22 pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren amén querido lector quiero decir pedirle por favor que no vaya a entender mal mi pobre manera analfabeta de relatarle las cosas les he explicado estas cosas para que puedan entender mejor y como aprovechar este don de Dios él me dijo él me dijo que fuera con sinceridad y él me dijo que tratara de hacer que la gente me creyera eso es lo que estoy tratando de hacer recuerden nunca dudamos la capacidad de Dios por cuanto sabemos que él es omnipotente pero la dificultad consiste es en que un hombre pueda creerle a otro hombre ahí está el problema usted no usted no yo al señor no dudo claro Dios es omnipotente pero el problema está donde es donde un hombre le pueda creer a otro hombre Dios Dios siempre tiene alguna cosa o alguna persona por la cual él trabaja y yo solamente soy un instrumento usado por él ningún ser mortal puede tomar la honra por haber obrado un milagro y yo solo soy un mortal yo no sé cuánto tiempo Dios me permitirá seguir en esta su obra pero por su gracia me he propuesto a servirle lo mejor que pueda sirviendo a su pueblo por el tiempo en que él me dé vida pero para concluir para todos ustedes buscando sanidad permítanme dejarles estas dos reglas que deben seguir para así recibir lo que ustedes esperan de Dios dos reglas la primera usted debe de creer a este testimonio que yo he relatado y que este es un don de sanidad otorgado por el Señor Jesucristo y es algo que Dios ha provisto para su sanidad segundo usted debe de prometer vivir para Dios de todo corazón el resto de su vida usted quiere ser sano quiere que Dios le provea un trabajo que le provea bienestar que le provea todo lo que está en su palabra hay dos reglas tiene que creer que Dios nos envió un profeta y que sus palabras son reales si usted no cree usted va a estar aquí 20 y 30 años más y cuando viene el rato se va a quedar cuando venga a mirar no hay nadie tiene que creer que Dios nos mandó un ángel y que nuestra convicción es que se llama William Marion Brannan y que está representado en esa nube y en esta nube y que ese profeta es real porque el sistema de la organización tiene ahora Robert como profeta que Dios les ayude el sistema de la denominación tiene a Billy Graham como profeta que Dios les ayude también los maometanos tienen también su profeta Mahoma los vudú también tienen su profeta Roma también tiene el papa como profeta España tiene como profeta el presidente del rey pero yo tengo también mi profeta yo también lo tengo y para mí se llama William Marion Brannan los maometanos quieren lo que dijo Mahoma los vudú es lo que dijo vudú los católicos es lo que dice el papa España es lo que dice el rey el presidente pero yo creo en lo que dijo William Mario Mario Brannan tengo derecho o no usted también tiene el suyo colóquese de pie bendito sea su nombre y los incrédulos también tienen su profeta se llama el diablo pero yo tengo el mío no me avergüenzo de William Brannan los de la piedra angular tienen a William Soto que Dios les ayude a él que hágale ahora hasta donde llegan pero el mío que yo creo que no hay octavos ni novenos no hay ni Cacú Felipe ni Toyoyín ni Nadie ni Octavo nada de eso ni Fran ni nada nada va a sustituir o a reemplazar a William Mario Brannan no hay apóstol no hay nada mayor que William Mario Brannan quede claro hermano amado no hay nada más grande ni revelador más grande que este bendito mensaje su columna de fuego que a nosotros nos sirvió de cubierta vamos a su palabra ahora Lucas libro de Lucas usted le ama verdad capítulo 21 25 entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas aleluya desfalleciendo desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria cuando estas cosas comiencen a suceder erguidos y levantad vuestra cabeza arregle su vida tranquilo arregle su vida erguidos amén aleluya cuando usted vea la columna de fuego es hora de usted sacar el pecado de su casa la raíz de amargura la maldad usted cuando vea la columna de fuego cuando usted vea eso erguido amén diga voy a tomar decisiones por mi salvación erguidos amén se acabó tanta bobada y tanta religiosidad erguidos porque es mi vida la que está en juego porque la redención la salida que está cerca sigamos entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con poder y gloria cuando estas cosas comiencen a suceder erguidos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca 29 también les dijo una parábola mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas sabéis que está cerca el reino de Dios de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca amén esta aleluya no la de ayer esta generación esta que está viendo usted no va a pasar siga el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán 24 mirad también por vosotros mismos si o no miro por el vecino no es que mi mujer no camina no es que mi marido no camina no es que mi mira por quien primero mire por usted mismo amén mira también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra 36 velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del hijo del hombre amén último texto y nos vamos libro de los hechos capítulo 1 hechos 1 6 entonces entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo señor restaurarás el reino a israel en este tiempo y les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo aleluya y me seréis testigos en jerusalén en toda judea en samaria y hasta lo último de la tierra y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos aleluya yes y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también les dijeron varones galileos porque estáis mirando al cielo este mismo jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo aleluya 11 y los cuales también les dijeron varones galileos porque estáis mirando al cielo este mismo jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo aleluya así vendrá como le habéis visto ir al cielo así se fue igual hace dos mil años y la palabra dijo usted porque está mirando al cielo tranquilos este mismo jesús que fue tomado de esta manera así vendrá también vino o no vino ahí lo tenemos ahí está usted lo puede reconocer yo también rostro inclinado lloramos si quiere levantar su mano padre celestial gracias por habernos elegido a nosotros por habernos llamado nosotros por haber hecho la obra que tu poder hizo en nosotros padre celestial muchas gracias por traernos en esta mañana a conmemorar a recordar este día día de acción de gracias en el que tenemos que estar reunidos en familia recordando dialogando pensando en lo maravilloso que es ser un cristiano en lo maravilloso que es pronunciar el nombre de jesucristo en paz en lo glorioso que es poder leer la biblia coger un mensaje cantar cánticos porque sabemos que a ti te agradan y es tu voluntad muchas gracias por tu misericordia y por tu amor señor jesucristo toma control de nuestras vidas entregamos este día a ti queremos recordarte señor jesús porque tu eres el mismo de ayer hoy por los siglos y has cumplido tu palabra gracias por el cumplimiento de tu palabra en este tiempo final de llamarnos de la esclavitud hacia la libertad para llevarnos como dijo tu palabra a canaán para el espíritu santo señor gracias en el nombre del señor jesucristo te amamos y honramos tu nombre amén y como diría el profeta dios los guarde hasta el día en que lleguemos a la patria no estaremos para siempre con el salvador al venir jesús nos veremos a los pies de nuestro salvador reunidos un redil con nuestro buen pastor dios los guarde en su santo amor en la senda peligrosa de esta vida tormentosa nos conserven en paz y sin temor al venir jesús nos veremos a los pies de nuestro salvador reúne reunidos todos todos seremos un redil con nuestro pastor dios os guarde en su santo amor nos conduzca su bandera nos esfuerce en gran manera en gran manera jesús nos veremos a los pies de nuestro salvador Reunidos todos seremos Un redil con nuestro buen pastor Dios os guarde Dios os guarde en su santo amor Con su sangre los sostenga Hasta que el maestro venga A fundar su reino en estuento Al venir Jesús nos veremos A las pies de nuestro Salvador Reunidos todos seremos Un redil con nuestro buen pastor ¡Aleluya! Vamos a escuchar a Manuel Julián leyendo la programación Seguidamente vamos a ir cantando el himno que se llama Lord, a ti mi Dios en esta vida ¿Cuántos escucharon ángeles cantando? Yo escuché ángeles Vamos a leer la programación para esta semana 28 de febrero al 6 de marzo Miércoles 2 culto de oración Apertura de puertas 200 en la dirección Nuestro hermano Antonio Pacatene Viernes 4 culto general Apertura de puertas 1930 en la dirección Nuestro hermano Antonio Pacatene En la predicación nuestro hermano Jorge André Tablet de Sousa Domingo 6 culto resurrección Apertura de puertas 8.30 El devocional estará nuestro hermano Lucas Gabriel Alonso En la dirección nuestro hermano Jorge André Tablet de Sousa En la predicación nuestro hermano Jesús Marino Gómez Cano Domingo en la tarde apertura de puertas 18.30 En la dirección nuestro hermano Lucas Gabriel Alonso En la predicación nuestro hermano profeta William Marion Brangham Informe de hoy domingo 28 de febrero Día de acción de gracias Apertura de puertas 8.30 en el devocional estuvo nuestro hermano Jorge André Tablet de Sousa Al salmo leído el 106 del 1 al 48 En la dirección nuestro hermano Jesús Marino Gómez Cano En la predicación nuestro pastor el hermano Rodrigo Pineda Álvarez El tema día de acción de gracias Asistencia local 50 miembros por internet 2 Informe de visitas a la página web En la semana del 21 y 28 de febrero En España en la comunidad valenciana nos visitaron de Valencia, Alicante, Crevillente y Cosentaína Nos visitaron de Madrid, en Murcia de Totana, en Castilla y León de Burgos En Cataluña de Tarragona y Lleida En Navarra de Beriaín En Argentina en Río Negro de General Roca En Ecuador en Pichincha de Quito En Nicaragua desde Managua En Estados Unidos en Virginia de Asburg En Texas de Austin En Maryland de Silver Spring Nos visitaron del Reino Unido En Italia en Lombardía de Manervio Nos visitaron de Colombia, de Noruega, de Europa y en Perú, de Lima Dios le bendiga hermanos Gloria al Señor que Dios bendiga A cada hermano y amigo que nos sintoniza a través de internet Que la gracia y la misericordia de Dios sea sobre cada uno de ellos también Y que este día también seamos uno solo Día de libertad, día de nuestro cumpleaños Compartimos con todos nuestros hermanos Este gozo y esta alegría Si lloramos no es de tristeza, es de alegría ¿Cuánto están alegres esta mañana? ¿Cuánto creen que se irán de esta tierra hermanos? ¿Cuánto son las novias de Cristo? De aquí Dios levantará una novia Y yo tengo fe en mi corazón Y estoy seguro y claro tiene que tener la certeza Que usted es uno de los que Dios va a levantar de esta tierra Hay que creerlo en nuestro corazón Vamos a poder de pie hermanos Vamos a orar Padre celestial, Señor de la gloria Te damos gracias Padre amado Por estos momentos de gozo, de alegría, de felicidad que nos da Señor Padre te damos gracias por este cumpleaños Que hemos tenido contigo Padre amado Señor Jesucristo es lo mejor que ha podido pasar en nuestra vida Conocerte a ti Señor Saber que somos novia tuya Padre Saber que estábamos perdidos en este mundo Pero que éramos predestinados Señor Que fuimos escogidos en ti desde antes de la fundación del mundo Señor Para creer tu palabra Para cumplir cada año contigo Señor Jesucristo Para recibir un profeta y para amarnos los unos a los otros Como tú nos amaste Señor Gracias te amo Padre Y esperamos tu segunda venida Y Señor te pedimos que seas tú Con cada uno de mis hermanos En el transcurso de la semana En sus trabajos Por donde quiera que estén Señor Día y noche que podamos meditar en ti Padre amado Te lo pedimos En el nombre santo y poderoso del Señor Jesucristo Amén Dios les bendiga Aleluya 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 Que doubt Aleluya Aleluya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.